En la provincia de Santa Espíritus, este es el cuarto día que llueve incesantemente. Después de una depresión total del emblemático río Yayabo de la ciudad de Santa Espíritus, estas son las imágenes que hoy se muestran en la ciudad del Yayabo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La presa Sasa tiene cerca de 900 millones de metros cúbicos de agua embalsados hasta ahora. Cinco de los ecuatorios espirituanos vierten en estos momentos. Así continúa hoy este estado lluvioso permanente en Santa Espíritus. Y así el emblemático río Yayabo de la capital provincial. En Santa Espíritus, Norma Concepción, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!